VIEJA O'VICTROLA Les paso a mostrar este otro tema, en esta oportunidad interpretado por Arturo Navas, titulado El Cimarrón. También colaboró en el audio el señor Gustavo Caballín, a quien agradezco y quien me dio permiso para compartirlo con todos ustedes. Arturo de Navas tiene honor de dedicar este cilingro a su compatriota, al doctor José Luciano Martínez. Arturo Navas Para avivar los tizones y escaldar con sus árbores agua para el cimarrón. Lo viera usted platicando sobre tal ojo al suceso. Sobre tal ojo al suceso, mientras uno desproceso va de mano en mano dando, un cimarrón que cantando como un sabroso licor le pone el cuerpo en calor. Antes de estar en faena porque no hay cosa más buena para el paisano que un perdón. Lo viera usted platicando sobre tal ojo al suceso, mientras uno desproceso va de mano en mano dando, un cimarrón que cantando como un sabroso licor le pone el cuerpo en calor. Antes de estar en faena porque no hay cosa más buena para el paisano que un perdón. Lo viera usted platicando sobre tal ojo al suceso. Donde está aún el matrimonio miando lo agarra como jugando le pega una vuelta o dos. Le pega una vuelta o dos lo acaricia con ardor. Cándole alguna encitrada y te das de una sentada un atracón de mi flor. Cándole una vuelta o dos lo acaricia con ardor. Cándole otra vuelta o dos lo acaricia con ardor. Cándole una vuelta o dos lo acaricia con ardor. Gracias por ver el video